Música Afiliados y simpatizantes de Movimiento Ciudadano respaldan a José López como candidato a la Alcaldía en las elecciones de 2019. El secretario general de la formación cartagenerista se marca como objetivo alcanzar mínimo 14 concejales para no tener que pactar ni con PSOE ni con el Partido Popular. La formación cartagenerista celebraba el pasado sábado su congreso para ratificar la candidatura a las elecciones de 2019. Los afiliados y simpatizantes respaldaban por unanimidad al único candidato y secretario general del partido, José López, quien se marca los siguientes retos. Seguir metiendo las buenas prácticas, entrando en las buenas prácticas no solo en el Ayuntamiento de Cartagena sino en el corazón de todos los cartageneros y en la mente de los mismos. Para que puedan exigir y porque es nuestra obligación exigir a nuestros gobernantes, a los dirigentes públicos que obren con imparcialidad, que obren con rectitud, que realmente se comporten como lo que se deben comportar y sobre todo que se comporten de esa manera con el erario público. Es decir, que esos impuestos que estamos pagando que al final reviertan en el bien de la ciudadanía y en el desarrollo de los pueblos. El objetivo del candidato es conseguir la mayoría absoluta en las próximas elecciones para evitar llegar a pactos con los socialistas o los populares. José López, particularmente, obviamente mis intestinos y mis tripas me dicen que no quiero pactar con el PSOE, ya sabemos los pactos del PSOE para lo que sirven. Pero, en cualquier caso, los pactos con el PP suponemos que sirven absolutamente para lo mismo porque los intereses de uno y otro partido van por, las personas que habitan en esos partidos van por los intereses de los propios partidos y no por los ciudadanos que dicen representar. Por lo tanto, no me planteo otro objetivo que sea sacar un mínimo de 14 concejales en el Ayuntamiento de Cartagena. Si quieren que construyamos región, hay que empezar a construir los cimientos de esa región. En el Congreso, además, se realizó balance de las gestiones realizadas durante los dos años de EMC en la Alcaldía.